Hola chicas y chicas, niñas y niños de este canal Estamos de día, solo que yo estoy acá En la casa de mis abuelos Así que les voy a mostrar mi colección de conchitas Empecemos Bueno, ahora sí que les voy a mostrar Un momento, chicos Tengo muchas piedritas Y eso lo sé Tengo esta también Y estas piedras lindas Con esta La verdad es que tengo muchas Que no sé cuál mostrar Bueno Así que Esta Es mi colección y es súper linda Y los Ya sé que esta es mi colección Pero ahora Vamos a ordenarlas He terminado Y aquí están las conchas Son lindas Son lindas, ¿cierto? Ahora voy a mostrar unas piedritas Esta Son súper lindas Ya sé que he dicho una montón de veces Que son lindas Es que en sí Que son tan lindas Que me voy a ir por ellas Bueno chicos y chicas Suscríbanse Tienen muchos likes Deo para arriba Bye Bye Gracias.